Bien, continuando con nuestros mensajes de la Palabra de Dios, de el Señor Jesucristo a través de Su Palabra, vamos nuevamente a meditar en lo que el Señor tenga para nosotros en esta hora. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Libro de los Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 13 y versículos 12 al 14. En su capítulo 13 del Libro de los Romanos, capítulo 13, versículos 12 al 14, que dice de la siguiente manera. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como debía, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos, capítulo 13 y versículos 12 al 14. Creo que nosotros podemos entender lo que en un momento dado el apóstol Pablo, en esta hora, nos está enseñando y está tratando de involucrar a los hermanos en relación con aquello que es de suma importancia para nuestras vidas y para sus vidas. Y nosotros, en este sentido, vamos a reflexionar en lo que el apóstol Pablo aquí puntualiza para que nosotros, en este sentido, podamos ser no solamente hacedores y practicantes de la palabra, sino que sea una experiencia realmente propia en nuestra propia vida, en nuestra vida. Ahora bien, nos habla en relación con la vestimenta. Todos nosotros conocemos y comprendemos el hecho de que debemos de andar vestidos y no desnudos. Sin embargo, la metáfora que el apóstol Pablo en esta porción nos muestra es en relación fundamentalmente con el hecho de la vida personal y la conducta que en un momento debe de llevar cada persona que se precia de ser creyente y seguidor de Jesucristo. Por eso, en esta hora, vamos a meditar en lo que podríamos llamar vistiéndonos del Señor Jesucristo. Vistiéndonos del Señor Jesucristo. Es decir, no solamente Jesucristo debe ser nuestro ejemplo, no solamente debemos de imitarlo y andar en sus pasos, no, sino que debe de ser parte de nuestra propia vida. Es decir, nosotros debemos de llenarnos de nuestro Salvador y nosotros debemos de caminar y andar cada día y cada momento en el Espíritu de nuestro Dios, es decir, vestidos del Señor Jesucristo. Para nosotros, para nosotros es de suma importancia que en realidad que en realidad captemos lo que el apóstol Pablo trata de decirnos en esta hora y que para nosotros debe de ser parte importante. Es decir, nosotros debemos de buscar por todos los medios el poder nosotros revestirnos, vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la razón es por qué. Bien, el apóstol Pablo en estos versículos nos da algunas razones que nosotros vamos a meditar en esta hora y que se desprenden definitivamente de lo que nosotros tenemos aquí descrito. Es decir, como decíamos hace unos momentos, incluso en otras cartas el apóstol Pablo nos enseña de que cuando venga nuestro Señor debemos de andar, de estar listos, vestidos y no desnudos. Es decir, estamos deseosos de ser revestidos de nuestro Señor, que esto sea quitado y hallarnos no desnudos sino vestidos delante de Dios. Bien, pues aquí el apóstol Pablo nos dice cuál es la forma y la manera de como nosotros debemos de vestirnos y por qué principalmente, por qué debemos de hacerlo. Ahora bien, en el pasaje que nosotros estamos considerando, ahí se nos enseña la importancia y el por qué nosotros debemos de llevarlo a cabo y hacerlo patente en nuestra propia vida. ¿Cuál es la razón? Primero, porque es lo más recomendable por lo cercano que está el día, el día que todos nosotros creyentes en Jesucristo esperamos. Por lo cercano que está el día, hay que estar revestidos de nuestro Señor. Versículo 12 dice, La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos las armas de la luz, es decir, la aurora, la madrugada, se acerca, estamos prácticamente en la madrugada. Está para manifestarse el día glorioso y sublime en el cual nosotros vamos a encontrarnos con nuestro Señor. Por lo tanto, debemos de estar vestidos adecuadamente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo mismo nos lo enseñó en la parábola de la gran cena. Cuando entra el que hizo la cena y ve a un individuo que no estaba vestido para la ocasión, le dijo, ¿y cómo entraste aquí sin estar vestido para este momento? Entonces, ordena a sus servidores, ¡échenlo fuera! Ahí será el lloro y el frutil de dientes. Eso significa entonces que para nosotros es de suma importancia que nosotros estemos vestidos, porque mis amigos y mis hermanos, el tiempo se acerca, el momento en el cual el Señor ha de manifestarse, es decir, la noche está avanzada, dice el apóstol Pablo. La noche está avanzada y eso es una realidad. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Por eso entonces debemos nosotros de conocer el tiempo, distinguirlo y saber perfectamente que para que nosotros podamos formar parte de la plena de que ha de estar con nuestro Salvador, hemos de estar vestidos adecuadamente. No como en las tinieblas, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque las tinieblas ya están pasando. Debemos nosotros entonces percatarnos de que el día está muy próximo. Entonces, debemos nosotros de desechar las obras de las tinieblas. Ahora bien, aquí es lo que nosotros debemos de pensar y de meditar detenidamente. Es decir, todo aquello que nosotros hagamos, hemos de hacerlo de acuerdo, no a la noche, sino al día, porque el momento se está acercando. Y cada uno de nosotros debemos de estar conscientes de que ya no formamos parte de las tinieblas. Para nosotros eso se disipó, eso se acabó. Las tinieblas no forman parte de nuestra vida. Nosotros andamos en la luz. Y como parte de esa luz, debemos entonces de estar vestidos y, como dice aquí, armados. Armados precisamente con las armas de la luz. Hemos de recordar que nuestro Señor Jesucristo mismo nos lo enseñó personalmente y nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y una luz que está tampoco se puede esconder. No se pone debajo del almud, sino sobre el candelero que alumbra a todos los que están en casa. Es decir, nosotros debemos de ser personas que se precian de vestirse conforme el Señor Jesucristo nos está enseñando. Eso significa entonces que todo aquello que pertenece a las tinieblas, todo aquello que pertenece a la oscuridad, debemos nosotros desecharlo. No debe formar parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el momento, cumbre, en el cual nosotros hemos de solazarnos y regocijarnos con nuestro Salvador, llega, se acerca, y cada vez estamos más cerca de ese momento. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra vestimenta? Es decir, ¿cuál debe ser nuestra conducta y nuestra manera de ser? ¿Qué es lo que debe formar parte de nuestros atavíos? Todo aquello que forme parte de la luz divina y de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es lo que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo, la noche, la noche ya está avanzada. El tiempo está cercano, se acerca el día. Entonces, todas aquellas cosas que forman parte de la oscuridad y de la noche ya no deben formar parte de nuestra vida. Eso ya lo hemos desechado. Tenemos que entender que para nosotros, esas cosas que pertenecen a las tinieblas, es decir, todas las obras negativas que se hacen durante la noche, ya no se vean donde forman parte de nuestra vida. Ya no. ¿Por qué? Porque nuestra vestimenta debe ser la vestimenta de la luz, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser en todos sentidos nuestro paradigma, nuestro ejemplo, nuestra enseñanza. Él debe ser parte de nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo, por eso el apóstol Pablo decía, yo estoy crucificado al mundo y el mundo a mí. Yo estoy en Cristo y con Él estoy crucificado. ¿Por qué? Porque en ese sentido, Él había desechado y desechaba todo aquello que fuera perjudicial y destructivo para su propia vida. Todas esas cosas que son destructivas y que en ese sentido solamente perjudican, ya no debe formar parte de nuestra vida. Porque esas son obras de las tinieblas, son obras de la oscuridad. Nuestra vida debe de ser en ese sentido un ejemplo. Es decir, nosotros debemos de percatarnos y estar conscientes de que el tiempo está pasando. El momento se está acercando. Eso significa entonces que para nosotros es de suma importancia que cumplamos conforme a la palabra del Señor. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, cuando se encontraba con nuestro Señor Jesucristo y el Señor Jesús les daba instrucciones precisamente relacionadas con esto, dijo la pregunta del apóstol Pedro, ¿dices estas cosas para nosotros o lo dices solamente para ellos? Dice, ¿quién dijo el Señor Jesús? ¿Quién es el siervo fiel y prudente que se prepara para el momento adecuado? Es, en otras palabras, para todo aquel que se precie de ser seguidor de Cristo. Eso significa entonces que para nosotros es lo más recomendable y adecuado lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero no solamente eso, en segundo lugar, es lo más adecuado porque todos nos ven. Andamos de día, ya no andamos de noche, todos nos ven. Y nosotros, como luz, llamamos la atención. Versículo 13, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. y precisamente lo que el apóstol Pablo distingue como vestimenta para el creyente, para el que se precia de ser seguidor de Jesucristo. Es decir, nuestra, en otras palabras, nuestra conducta debe de ser correcta, adecuada, y como dice aquí, no en glotonerías y borracheras, no. Y sabemos nosotros lo que significa eso. La gula, el dedicar su vida incluso a perjudicarla totalmente con la gula y la borrachada. Eso, mis amigos y mis hermanos, debe de estar borrado de nuestra vida. Y no solamente eso, los apetitos desordenados que tiene el mundo y que la gente se precia en llevar y hacer eso, ya no debe de formar parte de nuestra vida. No en lucurias y lasidia. Es decir, cada uno de nosotros debe de percatarse y de entender de que llamamos poderosamente la atención si somos creyentes, si somos en Cristo, los que estamos en Cristo deben de manifestarse diferentemente del mundo. Debemos nosotros de hacer realmente una división. Pero dice el apóstol Pablo, si hay contiendas y envidia, entonces todavía formamos parte de las tinieblas y estamos todavía en la noche y Cristo no nos ha amanecido. por eso entonces que nada manche nuestra vestidura, los celos, la malevolencia, la envidia y las contiendas que con frecuencia ejercen autoridad sobre las personas comunes, eso no forma parte de nuestra vida. Para nosotros es de suma importancia que captemos el mensaje que el apóstol Pablo quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Porque mis amigos y mis hermanos, verdaderamente el creyente, el cristiano, el que sigue a Cristo debe marcar la diferencia y debe de marcar la diferencia porque andamos de día y de día todo se ve en mis amigos y mis hermanos, todo se ve y nosotros somos del día, fíjense bien, andemos como de día, honestamente, no en los toneladas y borracheras, etc., etc., fíjense bien, la honestidad debe formar parte de nuestra vida, nosotros debemos de vestirnos con honestidad, es decir, la honestidad, el ser rectos y correctos, es como nosotros debemos de obrar, que nuestros hechos sean ejemplares y que todo el mundo los vea, porque es lo que el Señor Jesucristo mismo textualmente nos lo está diciendo y nos enseña. Y nosotros somos bienaventurados si practicamos y hacemos conforme a lo que aquí se nos está enseñando. Andemos como de día, honestamente, no en lujurias y lasilias, es decir, como nosotros lo acabamos de mencionar, esos apetitos desordenados carnales que fueron parte del mundo, eso ni siquiera se debe de mencionar entre nosotros. las contiendas, las envidias y todo ese tipo de situaciones carnales y mundanas, para nada debe formar parte de la conducta del creyente, de aquella persona que en realidad ha resucitado con Cristo y está en el Señor. Nuestra vestimenta es Jesucristo, es decir, debe formar parte total de nuestra propia vida, que cada día, que cada día nosotros le digamos al Señor que nuestra vida está totalmente entregada a Él, por lo tanto, Él debe ser nuestra conducta, Él debe ser nuestro ejemplo y nuestro paradigma, pero definitivamente formar parte de nosotros mismos, porque dijo Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso nosotros debemos de estar unidos a nuestro Salvador, como las ramas están unidas a la vida, para que nosotros realmente podamos ser ejemplos vivientes de lo que el Señor quiere para nuestra vida, nosotros debemos entonces de revestirnos de nuestro Salvador, vestirnos de nuestro Señor Jesucristo, que estas, que estas pasiones desordenadas sean desechadas de nuestra vida, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en y las tibias, no en contiendas y en envidia, esos conceptos forman parte de aquellos que no conocen a Cristo, y si usted no lo conoce, debe entonces de rendirle su vida a Jesús, y en ese sentido, todas estas cosas desecharles de su vida, y seguir al Señor Jesús, que es lo único, que es lo verdadero, vestirnos de nuestro Salvador, y por último, es el más preciado modelo que nosotros tenemos, el más preciado modelo es Jesucristo, versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, como nosotros sabemos, si no lo sabemos, la Biblia nos enseña, manifiestas son las obras de la carne, manifiestas las obras de la carne que son inmundicia, lascivia, borracheras, orgías, pleitos, iras, contiendas, disenciones, lascivias, y todo ese tipo de pasiones, desordenadas, eso ya no debe formar parte de nuestra vida, nuestra vestimenta es de luz, nuestra vestimenta es blancura, esa es nuestra vestimenta, y cada uno de nosotros no debemos de proveer para los deseos carnales, porque nosotros tenemos el carácter de Cristo, ese carácter es el que nosotros debemos de tener, por eso dice, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos, no proveáis para los deseos de la carne, es decir, que la conducta del Salvador, que fue una conducta intachable, sin pecado, que la conducta sea en ese sentido, lo que nosotros, a lo que nosotros aspiremos, el carácter de nuestro Señor, ese carácter que como Él mismo lo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, si realmente nosotros queremos encontrar tranquilidad y paz en nuestra vida, practiquemos el carácter de Cristo, si nosotros queremos vivir una vida adecuada y correcta, tengamos la conducta de Cristo, es decir, toda la vida de nuestro Salvador, en ese sentido, hemos nosotros de tenerla, Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo, y si nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces debemos de ser como Cristo, el apóstol Juan nos lo enseñó, todo aquel que cree en Él debe andar como Él anduvo, así, debe andar como Él anduvo, como anduvo Jesucristo, veámoslo a través de la palabra del Señor, y en ese sentido, entonces, es nuestro paradigma, así nosotros debemos de andar, vestidos de nuestro Salvador, revestidos de nuestro Señor, entonces, es el llamamiento al cual el Señor precisamente nos invita a que nosotros hagamos esto, y nos vistamos de nuestro Salvador, que cada día, cada momento, el carácter de nuestro Señor se manifiesta, se manifieste en nuestra vida, tenemos el carácter de Cristo, tenemos la conducta del Señor, tenemos la vida de nuestro Salvador, hagámonos esa pregunta, y contestémosla nosotros mismos, a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la palabra de Dios, vivimos conforme al Señor, nos conducimos conforme a nuestro Salvador, si es así, entonces, bienaventurados somos, pero si no, entonces, es tiempo de que nosotros comencemos a desechar todo lo que nos perjudica, y a vestirnos de nuestro Salvador, es la enseñanza, y es la orden de nuestro Señor, es lo que el apóstol Pablo nos enseña, queremos estar listos para cuando nuestro Señor Jesucristo venga, para cuando nuestro Señor Jesucristo nos lleve con Él, entonces, mis amigos y mis hermanos, vistámonos de luz, vistámonos de blancura, vistámonos del Señor Jesucristo, al cual sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, juntamente con el Espíritu Santo, con el Padre, y para siempre jamás, Amén, que Dios los bendiga.